Con el propósito de identificar causas y efectos y propender al desarrollo de un nuevo proceso electoral seccional que brinde mayores garantías de efectividad, las autoridades del Consejo Nacional Electoral realizaron un taller con los directores de las 24 delegaciones electorales, junto con personal técnico de la institución. Cada proceso electoral es una nueva oportunidad de poner en práctica iniciativas, de poner en práctica ideas que se van teniendo y que surgen como parte de lo que se vivió en el proceso electoral pasado. Esta actividad pretende fortalecer las herramientas tecnológicas utilizadas en las últimas elecciones y consolidar los requerimientos de las delegaciones provinciales electorales previo al proceso electoral que tendrá lugar el próximo año. A pesar de haber sido un proceso histórico en el cual dimos cuatro días después los resultados consolidados, tanto a nivel nacional como del exterior, también debemos tomar correctivos de tal manera de poder generar más innovación, específicamente utilizar más herramientas tecnológicas que nos permitan garantizar y generar confianza. Finalizado este taller se realizó una plenaria en donde se puso de manifiesto los insumos y conclusiones obtenidas.